Fíjate lo increíble, y lo increíble es lo que les contestaron cuando antes de actuar por su cuenta, intentaron hacer la denuncia en la policía. ¡Está acá, mirá! ¡Mirá, déjale mierda, mirá! ¡Mirá, sacá el torni, pasa! ¡Sacá el torni! ¡Allá, allá! ¡No estaba allá en mi moto! ¡Allá en mi moto! ¡Boludo! Estás viendo el momento, ¿sí? Veinte jóvenes que trabajan como delivery en Monte Grande, lograron recuperar una de las motos que les habían robado. Habían ido a la policía, asegurando que sabían dónde estaba la moto robada gracias al sistema de GPS. Pero en la comisaría les respondieron que no tenían tiempo. Entonces, decidieron actuar por su cuenta. Después de encontrar ellos y recuperar la moto, golpearon al ladrón, y ahí sí llegaron los móviles policiales. Reiteramos, fueron a hacer la denuncia, le dijeron, la moto tiene GPS, fíjate, mirá, acá está, le dijeron desde la policía, mirá, no tenemos tiempo. Hartos y organizados, dijeron, vamos a buscar a nosotros. Terminaron en este peligroso acto que es recuperar la moto, pero también empezar a golpear, a linchar al ladrón, a quien se les había robado. Y ahí sí tuvo tiempo la policía, aunque a riesgo de haber llegado demasiado tarde, ¿no? Ahí sí llegó la policía. Y estamos, Guillermo Paniza. Están hartos los repartidores, no dan más, están muy cansados de esta situación de inseguridad que atraviesan todos los días porque ellos cuentan que les roban la moto, les roban la herramienta de trabajo que es el celular, porque es la aplicación que les permite justamente desempeñar su tarea. Agustín, y a todos los que están aquí, gracias por el tiempo. En tu caso particular, estuviste anoche en el lugar donde recuperaron esa moto. 24 horas después, ¿cómo analizás lo hecho? Bueno, más que nada, primero, buenas noches. Bueno, más que nada, la sensación que tenemos nosotros es de impotencia, porque venimos hace varios días, tenemos que salir nosotros a revisar la zona, nos juntamos los grupos de motos a salir a recorrer, porque las patrullas no las vemos. Una vez paramos una patrulla y la respuesta fue, si saben que en esa zona les roban, ¿para qué van? Y el caso es que nosotros estamos trabajando justamente. Hay chicas, mujeres, en pedido ya tenemos mujeres, personas grandes, adultas, y no podemos dejar de laburar simplemente porque nos están robando y la policía no nos quiere cuidar. Ahora, ¿qué pasa con el patrullaje? ¿Qué pasa con la presencia policial? Porque esta es una zona céntrica, están trabajando, es el momento pico de trabajo seguramente. ¿Qué les dicen respecto de este tema? Y no, mirá, la presencia policial es mínima. La verdad que la presencia policial es mínima. Hay pocas patrullas, no hay motos en Montegrande, no paran a la gente que anda en cuarentena la noche de a dos, sin casco, sin mochila de repartir. La verdad que la presencia policial es nula. Y sin hablar de las patrullas, que no sé dónde queda la plata, pero las patrullas, vos las ves, y anoche entramos un desarmadero de motos y las motos estaban en mejor condiciones que las patrullas que están patrullando en Montegrande. Agustín, das a entender que la policía sabe quiénes son los delincuentes, los ladrones. Es que nosotros, hasta nosotros sabemos quiénes somos, porque... ¿Quiénes son? Porque ellos mismos, después de robarnos a nosotros, lo suben al Facebook. Le robaron a un compañero nuestro, que es de la fuerza de gendarmería, y al día siguiente lo subieron al Facebook y pusieron, acá jugando al Free Fire con el gendarme. Entienden la situación, la impotencia que nos da a nosotros, que vamos, hacemos la denuncia, nadie nos escucha, y bueno, no tuvimos otra opción que nosotros mismos ir a recuperar el vehículo. ¿Y qué pasa cuando les roban el celular, por ejemplo? No es solamente las motos, porque además ustedes, inclusive, han tenido que sacar crédito para poder comprar el material que utilizan para poder trabajar. Mirá, ¿querés que te cuente mi historia? Yo, a principio de año, en febrero, a mediados de febrero, yo me compré una moto. A los dos días, dije, bueno, voy a trabajar con mi moto. A los dos días, me robaron la moto. La frustración que sentís cuando te roban a un delivery, que trabajamos con la moto, trabajamos con la plata, trabajamos con el celular para usar la aplicación. Yo tuve que trabajar, después de que me robaron la moto, dos días caminando, después de dos días le tuve que pedir a mi abuelo, prestada la bici para poder trabajar, para poder repartir, y empezar completamente de cero. Y no fue solamente mi caso, porque a nosotros nos roban dos, tres veces por semana y la verdad que ya estábamos cansados. No tuvimos otra opción que armar un grupo entre los más grandes para cuidar entre nosotros, cuidarnos entre nosotros, cuidar a las chicas que trabajan con nosotros y a las personas mayores también. Agustín, muchas gracias por el tiempo. Es el tiempo también de cada uno de los repartidores que están aquí, que trabajan con la moto, que trabajan con la aplicación, que es muy necesaria para todos ustedes, que en algún caso estuvieron ayer en este lugar recuperando una motocicleta que había sido robada. Ahora están en pie de guerra en el sentido más literal de la palabra, porque lo que quieren es seguir trabajando, pese al cansancio y pese a la inseguridad de cada día, en este lugar, en el centro de Montegrande. Y están regalados, porque esta es la verdad. Esos sí o sí están en la calle, sí o sí en muchos casos. Las aplicaciones por lo general evitan el pago, uno puede evitar el pago contado y lo haces con la tarjeta de crédito. Pero le llevan la moto, le llevan el celular, le llevan... Nada, y que vas a la comisaría y te digan, no tengo tiempo. Insistimos en esto, nunca recomendamos la acción propia, porque los pone en riesgo, pero no es que la acción propia aparece de la nada. Hay una razón, si vas a la comisaría y le decís, mirá, tengo el GPS de la moto, loco, está acá, dame una mano, laburo con la moto, y el policía te dice, no tengo tiempo, es que está todo mal. Pero además, recordemos cuántos casos te hemos contado y que terminaron muy mal con repartidores, porque es obvio que son el nuevo target, porque son los que de alguna manera permiten que circulen las compras, las transacciones que la gente no puede hacer en los locales. Entonces es obvio que los van a buscar a ellos. Y es a los que menos les tenés que decir, no tengo tiempo, ¿no? Montegrande, ¿sí? ¿Mar del Plata? También. Más de 50 repartidores recuperaron ellos la moto robada. Entre compañeros nos movemos solos porque no tenemos acompañamiento ni ayuda de nadie, así que tenemos un grupo de WhatsApp, cuando nos roban se comunica y salimos todos los repartidores a buscarla. Y en los últimos días, ¿cuántas motos han recuperado? Y en una semana y media, tres motos ya. Las seguimos con el GPS y caemos todos. Dejamos todos de trabajar, no importa el horario, ni si hay alta demanda, no importa nada. Es ir a recuperar la moto de nuestro compañero. ¿Qué pasó? Tenemos que trabajar de a dos por el asunto de los robos. Entonces no nos queda otra que encima son menos pedidos para cada uno, porque dos en una moto no es la misma cantidad que uno. Pero bueno, lamentablemente no nos queda otra. A la noche estamos, la gran mayoría, trabajando de a dos motos. Cualquier hora del día y en cualquier lugar. O sea, no es que porque estás en el centro no te van a robar. No, te roban en cualquier lado. Una compañera del celular acá en la esquina le robaron el otro día. Ya es inevitable y ya supera, ¿entendés? Porque no es en zona jodida. Las motos se las llevan a la zona jodida, pero vienen a robar hasta acá el centro.